One, two, three, four... Llegabas a mitad de noche, las luces de la sala encendidas Salimos a pedir prestado un coche y a arrasar la gran vía Queríamos seguir al trote y se hizo de día Pretextos para que un secreto a voces de depurvencia Vivimos una noche ridícula Me besó de película Todavía me sale la boca Salimos, apunté su matrícula Apretó la mandíbula Se derretía gota a gota Cansado de no entrar al tiempo Deje de ser un bala perdida Pasamos para confirmar el trato en medio de la cocina Duramos hasta cuatro asaltos y no se rendía Corriendo sin quitarnos los zapatos chupo mi energía Tuvimos una noche ridícula Me besó de película Y todavía me sale la boca Salimos, apunté su matrícula Apretó la mandíbula Se derretía gota a gota No, 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 no Tuvimos una noche ridícula, me besó de película y todavía me salió en la boca Salimos, apunté su matrícula, apretó la mandíbula, se derretía gota a gota Toda su fuerza por mi boca, se perdía gota a gota Toda su fuerza por mi boca, se derretía gota